hola amigos cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy vas a estar aprendiendo a tejer este chal que ves aquí muy fácil súper lindo y lo puedes tejer si eres principiante y si no eres principiante también lo puedes tejer yo te voy a estar dando las indicaciones para que tú lo hagas paso a paso está muy fácil chicas miren qué bonito punto la verdad es que me encanta el resultado te voy a estar enseñando paso a paso para que tú puedas tejer este chal en el tamaño que tú quieres mire este que está aquí está pequeño es una muestra pero yo en el vídeo te voy a dar las medidas indicaciones para que lo puedes tejer en grande si un chal para mujer generalmente los chales varían el tamaño de un metro un metro cincuenta todo es variado la verdad así que bueno yo eso te lo voy a estar indicando en el proceso del vídeo bueno ya les quiero mostrar el paso a paso de este lindo chal vamos a la lista de materiales muy bien amigos y amigas para comenzar con este tutorial de este chal vamos a estar utilizando aproximadamente 200 gramos de esta lanita yo voy a utilizar esta pero tú puedes utilizar la que tú quieras ok voy a también también voy a estar utilizando el crochet de 4.0 milímetros entonces para comenzar vamos a agarrar nuestra lanita nuestra hebra y nuestro crochet y lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado una vez que ya lo tenemos entonces vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 ahora vamos a hacer tres más 1 2 3 tenemos un total de seis cadenas vamos a agarrar una lazada y en la cadenita 1 vamos a tejer allí un punto alto así ahora vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 damos la vuelta y en este espacio de las cadenas vamos a tejer 6 puntos altos lazada 1 2 3 4 5 5 puntos altos les había comentado que serían 6 pero son 5 agarramos una lazada y ahora vamos a tejer un último punto pero lo vamos a hacer en la tercera cadena 1 2 3 ahora para la vuelta 3 vamos a levantar con 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas damos la vuelta agarramos lazada acá en este espacio vamos a tejer un punto alto aquí vamos a hacer 1 2 3 cadenas 1 lazada y acá en este espacio acá vamos a tejer un punto alto 1 en el siguiente 1 y en el siguiente 1 vamos a tejer 1 2 3 cadenas 1 2 3 lazada y en ese mismo espacio vamos a cerrar con un punto alto y así es como se tiene que ver esta vuelta ok ok 1 2 3 en la vuelta 3 ahora miren lo que vamos a hacer vamos a realizar 3 cadenas 1 2 3 damos la vuelta y acá en este espacio vamos a tejer 6 puntos altos 1 2 4 5 6 2 4 6 7 con el de la esquina vamos a hacer 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 2 4 6 7 con el de la esquina vamos a hacer 1 2 3 4 4 4 5 6 7 con el de la esquina vamos a hacer 1 2 2 3 4 2 2 3 4 4 6 10 cadenas y en este segundo punto tenemos tres puntos en el segundo vamos a hacer un punto bajo ok miren ahora vamos a hacer nuevamente cuatro cadenas una lazada y nos vamos a posicionar aquí y vamos a tejer seis puntos altos 2 3 4 5 6 el punto número 7 lo vamos a tejer en donde está la cadena 1 2 3 aquí y ya tenemos esta vuelta lista y así es como se ve ok vamos con la siguiente vuelta hacemos tres cadenas 1 2 3 y ahora vamos a volver a tejer tres cadenas 1 2 3 un total de seis cadenas lazada y acá en este espacio en el siguiente vamos a tejer un punto alto lazada en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto tenemos que tejer 5 puntos altos 5 ahora vamos a tejer 3 puntos 1 2 3 puntos 1 lazada y en este punto bajo vamos a tejer un punto alto así así vamos a hacer nuevamente tres cadenas una lazada y nos vamos a posicionar aquí tenemos este punto en el siguiente vamos a tejer un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente y ahora en este de acá hasta tener 5 tenemos un total de 5 puntos ahora vamos a tejer 1 2 3 cadenas 1 lazada y nos vamos a posicionar aquí y así es como se ve esta vuelta ahora la siguiente vuelta va a ser así miren tres cadenas nuevamente tres cadenas una lazada y acá en este espacio vamos a tejer un punto alto hacemos una dos tres cadenas una lazada y nos vamos a posicionar aquí en este punto no sino en el siguiente y allí vamos a tejer un punto lazada en el siguiente y en el siguiente tenemos un total para esta vuelta tres puntos acá acá hicimos 7 acá hicimos 5 y acá hicimos 3 ahora vamos a hacer tres cadenas y nos vamos a posicionar dónde está el punto alto allí vamos a hacer un punto alto tres cadenas y un punto alto ok y vamos a hacer uno dos tres cadenas una lazada y nos vamos a posicionar aquí y vamos a tejer un punto alto otro punto alto y otro punto alto tres cadenas una lazada y nos vamos a posicionar aquí miren vamos a contar una dos en la tercera cadena vamos a tejer allí un punto alto tres cadenas lazada y dejemos un punto alto todo allí en ese espacio ok amigos miren acá como pueden darse cuenta él ya tiene forma pues del triángulo y ya va a ir aumentando qué es lo que hacen los aumentos bueno muy fácil estos puntitos que están acá porque acá es donde vamos a realizar los abanicos si como pueden darse cuenta aquí tenemos un punto igual a este entonces de aquí es donde vamos a ir creciendo está bien fíjese acá tenemos iniciamos acá con un triangulito acá luego con 2 aquí 1 y aquí 2 y ahora con 3 aquí 1 aquí 2 y aquí 3 y así él va a ir aumentando está bien fíjense miren aquí ya ustedes saben que acá van a hacer 3 cadenas 3 cadenas dan la vuelta y acaban a tejer 6 puntos altos 1 2 3 4 5 6 puntos altos vamos a hacer 4 cadenas y acá en el tercer punto fíjense es lo mismo que hicimos acá se dan cuenta solo que como vamos aumentando como vamos aumentando entonces van a ser más los puntos donde vamos a trabajar a medida que vamos tejiendo pero la secuencia va a ser la misma siempre si así que presten mucha atención si todavía tienes dudas no te preocupes solo tienes que regresar el vídeo y si aún lo quieres más lento solo tienes que darle en la pantallita donde te aparecen unos tres puntitos y le das donde dice velocidad de reproducción ahí tienes varias opciones para poner el vídeo en reproducción más rápida o en reproducción más lenta bueno entonces fíjense hacemos las cuatro cadenas se acuerdan que así a caminé cuatro cadenas trabajamos acá un punto bajo bueno es exactamente lo que vamos a hacer aquí cuatro cadenas donde está el segundo punto allí vamos a tejer un punto bajo nuevamente 1 2 3 4 cadenas y acá vamos a tejer 7 puntos altos 1 2 3 4 4 5 5 6 y el último 7 que sigue acá bueno 4 cadenas aquí en el segundo punto un punto bajo nuevamente 1 3 4 cadenas una lazada y acá vamos a tejer 6 puntos altos 1 2 2 3 4 5 6 el último punto lo vamos a tejer en la cadena 1 2 3 acá en la cadena y de esta manera miren ya tenemos terminada esta vuelta que sería la 1 2 3 4 5 6 7 ahí está entonces fíjense que acá hemos terminado como acá como acá como acá entonces vamos a hacer una vuelta más para que quede bien claro ya saben que acá cuando terminamos cuando terminamos con estos 7 puntos altos lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es levantar con 6 cadenas 3 4 5 6 damos la vuelta en la vuelta y acá vamos a tejer en la vuelta y acá vamos a tejer miren acá en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto en el siguiente 1 tenemos que tejer 5 3 4 y 5 5 puntos altos ok hacemos 3 4 y 5 5 puntos altos ok vamos a tejer 1 2 3 5 6 y acá donde está el punto bajo que vendría siendo lo mismo que hicimos acá miren acá vamos a tejer un punto alto tres cadenas una lazada y vamos a trabajar aquí miren qué es lo mismo que hicimos acá se acuerdan es exactamente lo mismo solo es que como les digo a medida que vamos haciendo vueltas pues vamos a trabajar más puntos porque estamos haciendo aumentos entonces tres cadenas y ahora vamos a trabajar aquí y desde aquí vamos a tejer 5 puntos altos 1 2 3 4 5 hacemos 3 cadenas una lazada y acá donde está el punto bajo vamos a tejer un punto alto 1 2 3 cadenas una lazada y trabajamos aquí y ahí tejemos un punto alto 2 3 4 y 5 ahora aquí vamos a hacer 1 2 3 cadenas una lazada y vamos a cerrar acá donde está la cadenita y ya está miren así es como se vería esta vuelta ya si se fijan esta vuelta de acá vendría siendo la misma de esta vuelta de acá la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la vuelta quinta vendría siendo lo mismo solo que con más puntos entonces para la siguiente vuelta vamos a hacer 6 cadenas y en esta ocasión vamos a trabajar es acá en este mismo punto porque vamos a hacer los aumentos si de acá es donde va a salir un abanico o sea de acá es donde van a salir este estos puntitos de acá miren 1 se dan cuenta entonces ahora vamos a tejer 3 puntos 1 2 3 una lazada y ahora aquí vamos a trabajar en vez de 5 vamos a trabajar 3 puntos aquí 1 aquí 2 y acá 3 listo hacemos 3 cadenas donde está el punto alto donde está el punto alto allí vamos a tejer el siguiente aumento que es donde vamos de acá donde va a salir el abanico 3 cadenas una lazada y cerramos 1 2 3 1 lazada contamos 1 2 y acá un punto acá otro punto acá otro punto 1 2 3 acá el aumento 3 cadenas volvemos a trabajar allí 3 cadenas trabajamos aquí 1 2 en el siguiente y en el siguiente 1 2 3 trabajamos aquí en la tercera cadena podemos contar aquí 1 2 3 y acá vamos a tejer un punto alto 3 cadenas y volvemos a trabajar allí un punto alto y ya está entonces se dan cuenta de lo fácil que es si ya saben que acá es donde vamos a tejer los 7 puntos altos o sea 7 acá 7 acá 7 acá 7 acá 7 acá se acuerdan que en la anterior eran solo 3 miren 1 2 3 ahora en esta ocasión van a hacer 1 2 3 4 y así sucesivamente vamos a ir tejiendo ya ustedes saben que van a hacer hasta que tengan la cantidad que ustedes quieren del tamaño que ustedes quieren su chal miren yo acá yo lo tengo bien avanzado miren aquí está no está tan grande pero es para que ustedes vean cómo se ve así entonces aquí estamos justamente en esta vueltita de acá aquí estamos en esta vueltita de acá y se dan cuenta que es igual entonces chicas miren para no hacer más largo el vídeo ustedes así es como van a avanzar su chal hasta que tengan el tamaño que ustedes quieren solo tú tienes que tejer, tejer, tejer te vas a hacer lo vas a tejer hasta que lo tengas grande y pues ya ahí queda el chal ya lo demás sería esconder hebras como esta esconderla y ya está y si le quieres añadir borlas que también es una opción eso es al gusto de ustedes te voy a dejar un vídeo donde te enseño a hacer borlas paso a paso súper fácil entonces con ese vídeo vas a aprender a hacer las borlas y solamente se las juntas al chal y entonces así quedaría entonces amigos esto sería todo por el día de hoy espero de verdad que haya sido útil y que hayas aprendido súper bien la puntada y que el chal te quede súper bonito miren esta belleza bueno me despido nos vemos para una siguiente oportunidad bye bye